¿Qué es el edificio de la escuela 47? Para los docentes, para los preceptores, para el centro de estudiantes, una escuela pensada para que todos tengan su lugar y en ese marco seguimos avanzando desde el municipio con esta propuesta de infraestructura educativa para llegar a cada uno de los rincones de Tigre.